El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Putuimi me llamó, me hizo una invitación para ser partícipe de la Asamblea Comunitaria donde habían tomado la decisión. El tema principal era la seguridad de la comunidad. Existe un grupo de familias de la comunidad que habían estado involucradas en temas de tenencia, consumo y tráfico de sustancias sujetas a control y que la comunidad había tomado la decisión de expulsar a la familia y también de incinerar el lugar donde expendían. Un día antes, es decir, el día sábado en la tarde, habían localizado un cuerpo a un costado del domicilio de esta familia que la policía había ido a hacer el levantamiento del cadáver. Entonces, sí les quiero aclarar a la opinión pública, nosotros dentro del territorio de la comuna, de la organización, no permitiremos que nuestra juventud, nuestros niños, estén inmersos en este tipo de acciones que sin lugar a duda ataña a la sociedad. Da un mal que decir y nosotros como consejo de gobierno de la comuna, de la organización, tenemos que garantizar la seguridad de los habitantes de los 5.500 habitantes existentes dentro del territorio de la comuna. No permitiremos que exista de pronto personas ajenas a nuestro territorio que vengan a estar involucrándonos en este tipo de actos. La comuna de San Jacinto se ha caracterizado por ser una organización social que siempre está viendo, buscando el desarrollo y la tranquilidad de la gente. También debemos manifestar que una vez legalizado el territorio de la comuna, luego de 135 años, que es un total de 19.436 hectáreas, nosotros estamos ya aplicando la justicia indígena y se ha dado a la disposición a los curacas comunitarios para que ellos sean quienes tomen el control en cada una de las comunidades. Si es verdad que hay algunas comunidades, la mayoría de las comunidades que no están de pronto conociendo algunas leyes que existen, pero estamos aquí nosotros como consejo de gobierno para garantizar, para hacer conocer que existen leyes que en la Constitución nos ampara. El artículo 171 de la Constitución nos apara para la aplicación de la justicia indígena. Vamos a coordinar estas acciones conjuntamente con la Policía, las Fuerzas Armadas, que anteriormente, hace muchos años, yo me acuerdo desde que el Ejército hacía patrullajes en territorio de la comuna. No sé qué pasaría, tal vez, con el cambio de la matriz productiva, lo que es la Constitución en el año 2008, tal vez hubo algunas restricciones, pero nosotros vamos como consejo de gobierno, damos las puertas abiertas a la policía, al Ejército, para que ellos hagan el trabajo libremente, pero siempre y cuando en forma coordinada y en forma articulada.